¿Qué tal amigos? Soy Isidro de AcuariosMV, vuestro canal y en este vídeo vamos a analizar un poquito el material filtrante de JBL, el Micromec, que para mí a día de hoy es el mejor. Como compré el 902 también para el acuario dulce, para precisamente aumentar el material biológico, ya que contiene una cesta más, he comprado 650 gramos de Micromec y bueno, básicamente era para hacer el unboxing y el análisis con vosotros. Recalcaros que vale sobre unos 11-12 euros, me ha costado la caja, son 650 gramos, JBL nos dice que con 200 gramos tenemos más que suficiente para un acuario de decilitros, pero bueno, en realidad yo básicamente ahora pasaré a tener tanto en el marino como en el dulce casi kilo y medio entre Matris y Micromec de JBL. La caja en sí básicamente nos viene con una mallita que siempre viene de maravilla a la hora de sacar los canutillos para limpiarlos, bueno, aclararlos más bien dicho con agua del acuario. Y luego por otra parte tenemos aquí lo que sería el Micromec de JBL. Vamos a abrirlo, me había preparado el cuchillo porque si no la voy a liar como siempre. Dar también el pequeño consejo, por si no lo sabéis, que lo tenemos que lavar y aclarar bastante bien antes de introducirlo en el filtro porque del roce va generando arenilla y bueno, básicamente es echarle un poquito de agua y ya está. Las bolas, no sé si las veis, voy a acercarlas un poquito más, se me ve que me muerdo las uñas, son de 14 milímetros, lo que sería prácticamente todas, hay algunas más pequeñas más grandes, pero prácticamente todas de un centímetro o centímetro y medio. Y para mí son las mejores porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en este caso el Substrat Proc de Heim nos da una base de 450 metros cuadrados para que sea albergada por bacterias. El Matrix, que sería el siguiente mejor de las tres principales marcas, nos da una base de 700 metros cuadrados para que alberguen bacterias y, en este caso, el Micromec de JBL, debido a su porosidad cónica, nos da una base de 1500 metros cuadrados para que alberguen bacterias. Es que esto, básicamente, ya es una locura, porque es como he comentado en otros vídeos, no por tener muchos más canutillos, vamos a tener mucha más colonia bacteriana. La colonia bacteriana de nuestro acuario, ya sea marino o dulce, va a ir siempre determinada por el nitrógeno, el carbono y todos los nutrientes que necesitan las bacterias. Si tenemos un acuario en el cual las bacterias no van a tener con qué alimentarse, aunque tengamos 5 kilos de material filtrante, las bacterias, básicamente, no lo van a colonizar todo. Y, básicamente, era lo que os quería comentar en el vídeo. Luego, también me gusta muchísimo porque sí que es cierto que hay un rumor que también desmiento en todos los vídeos, que se piensa que el Matrix baja los nitratos simple y llanamente por la manera que tiene sus poros en él, pero eso no es así, porque Micromec también promete que te baja los nitratos, amonio y nitritos, pero no es el material filtrante en sí lo que lo baja, sino que, en este caso, la porosidad interior que estos materiales nos dan va a hacer más fácil que aniden bacterias desnitrificantes en ellos. No nos van a bajar nitratos, amonio y nitritos, porque sí, por tanto, esto hay que entenderlo y dejarlo también bien claro, porque en muchas ocasiones me preguntáis si podéis meter Micromec o Matrix en el filtro para bajar los nitratos, pero bueno, para eso ya tenemos Nitrate S de la marca JBL, o bien por otra parte, el de Nitrate o el Purigen de Sitchin. Y nada más que añadir en este vídeo, básicamente quería compartir con vosotros estos pequeños consejos, analizar un poquito, a modo de comparativa, entre el Substrat Proc de Hain, el Matrix de Sitchin y el Micromec de JBL, que vuelvo a recalcar, para mí es el mejor, y por la parte que me toca, poco más. Voy a meterlo en el filtro, básicamente para dejarlo ya con una colonia bacteriana bastante más fuerte, y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto a todos. Que paséis, buena tarde chicos.